El canal que sale a sembrar valores Todos Uno TV Proyecto Primera Y ahora si, paso la primer tanda De Proyecto Primera Seguimos a metros del obelisco En una vista divina Estupenda Muy buena No nos podemos quejar Estamos terminando el cumpleaños En un lugar donde nos tratan bien Nos hacen sentir comodos Que vas a tirar, que bomba vas a tirar Ya se esta riendo Quería torta Quería factura Todavía no me trajo nada Ah estamos cortos Bueno, Mauro Las redes sociales, cuantos seguidores tenemos en Twitter Tenemos 522 Pasamos a los 520 Vamos por los 550 550, no esta tan lejos Cuando es el tiempo para llegar a los 550 Yo te doy hasta Dos lunes Dos programas mas 550 Dale Joaquín Un sorteo o algo Hacemos algo Un vinito Un vinito 550 Seguidores Dos lunes Entre todos los seguidores Sorteamos un vino Es buena Va? Va muy bien Va muy bien Bueno, ahora si Nos metemos con lo que es La primera B nacional Bueno Mati Una linda, muy linda jornada de la B nacional Que arranco por la zona numero 1 Aldo Siby le ganó 2 a 0 instituto Con un doblete de Miraco Los dos en el primer tiempo Aldo Siby quedo a un punto del G4 Se esta quedando Afuera del reducido Instituto que Tiene dos derrotas al hilo Y esta ultimo Claro, segunda en el fondo Y nada mas Ganó un partido Venia de perder con Chicago me parece Venia de perder Chicago En Córdoba En Córdoba Tiene dos al hilo Y dejame ganar un dato Los ultimos dos Partidos contando este Los ganó el 2 a 0 Entre los dos Que bueno Un lindo dato Chicago Igualó 0 a 0 Con Gimnasia de Juy Gimnasia de Juy Que había comenzado muy bien El campeonato Que se perfilaba No digo que ahora no lo este ¿Vieron el partido Que jugó Núñez En Sarmiento? O por lo menos Vieron el resumen Hermoso lo que jugó Gimnasia de Juy Muy Muy Bueno Te decía que Gimnasia de Juy Se había perfilado Como Como para salir puntero De la zona No digo que ahora No este perfilado Pero se cayó ahora En los ultimos partidos Porque igualaron 0 a 0 Con Chicago Y acumula 3 partidos Sin ganar Igual sacar un punto De matadero No es un mal resultado No obviamente Pero si vos Haces 3 partidos Que no ganas Que son Derrota 2 a 0 Con Boca Unidos Que A ver Más allá de que Boca Unidos Solo esté arriba No es un rival directo Como te decía En el otro bloque Y no podes perder 2 a 0 2 a 1 Con Instituto Que fue A ver Instituto No fue el único partido Que ganó Si Ese fue tal vez El más reprochable Pero siempre A ver Siempre es complicado Instituto Los partidos Hay que jugarlos Pero si vos querés Apuntar a un ascenso directo En un torneo tan atípico Instituto que estuvo El torneo pasado Prendido En lo que es En el fútbol Estuvo en el fútbol 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 Estuvo en la tabla En la tabla En las primeras posiciones Quiero decir Y ahora está pelando En los últimos La verdad No sé si hubo mucho recambio De plantel Si No lo sé Porque no sigo mucho Ahora se fue El Miliki Jiménez Se fue Jiménez Pero en cuanto Yo en cuanto A plantel Hablaba de jugadores No sé si hubo mucho recambio Para que cambie tanto La cosa Por eso Ninguno sabe Ninguno está Tan al tanto De lo que es La actualidad De el instituto Pero estaría bueno Ponerse a averiguar un poco Está bien Bueno Chicago ya acumula Cinco partidos sin perder Producto de tres empates Y dos victorias Bien el conjunto De mataderos Que Con este empate Se metió En el G4 O sea en el G5 En realidad De los cinco equipos Que ascienden A la máxima categoría Del fútbol argentino Que No lo veo muy mal Al torito de mataderos Yo lo veo bien Es un equipo que viene Con la lanza en la mano Claramente Yo a principio de temporada Dije que para mi Era uno de los candidatos El tema Obviamente Le tocó Una zona muy complicada Es que la realidad Es que mantuvo La base del plantel La mantuvo Me gusta mucho Como plantean Los partidos De local Obviamente De visitante A veces Van un poco más A guardarse Es que es lógico Igualmente Sin embargo Como decíamos El programa pasado Dio dos batacazos He hablado de Ulajai He ganado A Instituto de Córdoba En Córdoba Más allá Que Instituto No viene bien Pero bueno Igual A Madelon Se lo está Criticando mucho No sé Habría que hablar Con Mati Martínez Si pero esta fecha La siguiente Creo que queda libre Chicago Si no me equivoco Bueno Ferro le ganó Por fin Ganó Ferro 1 a 0 A Argentinos Y Joaquín se pone contento Hablarnos un poquito Hablarnos de Ferro El partido Fue muy intenso La verdad Argentinos En un principio Había comenzado bien En los primeros 5 minutos Más o menos Después Ferro Comenzó a demostrar Una buena cara En el partido ¿Es el primer triunfo de Romero? Si El primer triunfo de Romero El primer triunfo de Ferro En esta temporada Querido colega Tenía dos empates Y una derrota ¿Estás contento Joaquín? Contento Porque esto es un comienzo O sea Ferro Con esto es un Un brinco emocional También Para los jugadores Todo puede cambiar Porque al quedar Toda una rueda Chicago está 5 puntos A 6 Perdón A 6 puntos de Chicago Acumula 7 puntos Chicago tiene 13 Si gana El próximo partido Queda A muy Pero muy poco Del G5 Como diría Maduro O sea Es importante La verdad Todo esto Gracias a los empates Porque si vamos Al rendimiento De los primeros Poner que 7 partidos Ferro merece Seguir en el fondo Ahora Antes de que se vaya La dupla En cuanto a lo Lo que se ve Dentro de la cancha Cambió Ferro Desde la dupla Hasta que llegó Pepe Romero O sigue siendo lo mismo Igual hay que Admitir que Más que nada El anteúltimo Y el último partido La dupla Aceptó Las críticas Y aceptó La realidad De que la línea De 3 No iba Con Satanás Paez Tucio Y Mancinelli Y comenzó a usar La línea De 4 Ahí se dio El cambio Tal vez Los mismos jugadores Comenzaron a sentirse Más cómodos Pero aún así No se consideran Los resultados Llegó Pepe Romero Perdimos Empatamos Empatamos Y ahora Por fin La prueba El partido El gol De la Linde Cabezazo Viene una pelota Parada El cabezazo Muy bueno Pica Entra Inatajable Y después El partido Se dio Mucho de Contra Para Ferro Obviamente Tuvo que guardar Un poquito Pepe Romero Porque estabas Jugando en la Paterna El Riquelme Que cada tanto Viste Te saca Un argentino Que tiene 4 No me gusta Para nada Como jugar Argentino Y se está Hablando Del técnico Si Si Es más La previa Se decía Que este era decisivo Para Borgi Este partido Yo no lo Escuché En el show Del fútbol Que Decía que Muchos de los jugadores Del plantel Este Después Obviamente De que perdió Este partido Con Ferro Estuvieron hablando Con Ramón Díaz Ah es verdad Es verdad Si Un muchacher Y decían Primero hay que ver Si Ramón Díaz Quiere Jugar En el ascenso En el ascenso Este Aparte Está caliente El tema El argentino No dirigió River Cuando estaba En el ascenso No 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 Recuerdo Un partido Que argentinos Haya jugado Bien Ya en el debut Contra Bocu Unidos Si no me confundo Que fue Contra Bocu Unidos Que le ganó 1 a 0 Con un gol De Riquelme Si Jugó mal Que jugó Muy mal Que lo ganó Porque Raimunda En Boca Unidos No le acertó Al arco En dos oportunidades Que lo tenía que hacer Y por la genialidad Del señor Pecho frío Riquelme No Para 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 Esa adjetiva Estuvo Estuvo muy Estuvo muy De mal Porque Si hoy Argentinos Está Donde está Hay que admitir Que es porque Riquelme Ha estado Teniendo Bastante Actuaciones O sea No Para Para No buenas Actuaciones Estuvo 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 No es que Juega Muy bien Así Viste El jugador Del partido Pero Tenía lo justo Lo poco Que hizo Lo hizo bien Y con eso Me hace Acordar Mucho A la Mía Manso En Chacarita Es Es La verdad Es el distinto Muchachos O sea No Pero en el sentido De que Por ahí Le pasa una pelota Para el lado No te la corre Pero Lo ves desganado Y de repente Te pone una pelota Que decís Este te cambia el partido Contra Racing Muchachos El le da el triunfo Yo tengo Como te decía Muchos hinchas De Racing Que dicen Que el gol Se lo cumple Saja Para mi Es impensado Para Saja Que Riquelme Va a hacer eso La verdad Seguiría en la cancha Eso es el mal Seguimos Seguimos con el nacional Yo quedo a Riquelme Para mi fue un golazo Dale que no hay tiempo Guaraní Antonio Franco Ganó por fin Guaraní en Misiones Le ganamos a uno A Bocu Unidos Ese partido Ese partido Fue Un partido Muy Pero muy raro Fue muy raro Es verdad Empezó Ganando Empezó ganando Leo Baroni Con un gol de penal A los 52 minutos Lo empató López A los 95 y 1 Minuto más tarde O sea A los 96 En el sexto Minuto de descuento Se dieron 7 Recupero Milton Zárate Con un Derechazo Desde afuera del área Pareció De otro partido Lo saca Un bombazo Se gola Al palo derecho Del arquero Por el arras del piso Son esos partidos atípicos Y con esta victoria Guaraní Antonio Franco Sale del fondo Relegando al instituto Sumó 8 puntos El instituto tiene 6 La verdad Que Guaraní Venía teniendo Buenas actuaciones Contra Gimnasio Júlio Jugó un muy lindo partido Donde Gimnasio Júlio Se merecía ganar Pero bueno Cuando las cosas No se dan No se dan Por fin Se los dio a Guaraní Por fin Para los hinchas Digo Y por fin Pudo ganar A ver Yo creo Como bien decía Joaquín Es una victoria Para seguir No tiene conformancia Con esto Ni mucho menos Pero La verdad Me alegro Me alegro un poco Por Guaraní Que tiene la primera victoria Colón Hizo lo suyo Ante Douglas Hay Le ganó 3 a 1 En el cementerio Los elefantes Douglas Hay Que acumula 5 partidos Sin ganar Producto de Una derrota 3 a 0 Con Gimnasio Jujuy Derrota 2 a 1 Con Chicago 1 a 1 Con Aldo Sibi 1 a 1 Con Guaraní Antonio Franco Y esta última 3 a 1 Ante Colón Nos vamos rápido Con la zona B Sarmiento Le ganó 2 a 1 Unión Con un gol De Núñez En el comienzo Para el conjunto Verde Gamba Para Unión Y Barizón En contra Le dio la victoria Final al conjunto De Junín Que se ubica Casi en la puerta Del G5 Con 11 puntos A un punto De Independiente Rivadavia Independiente Rivadavia Que perdió 1 a 0 Ante Temperley Que es otro De los que está Ante del todo Claro Con gol de De Berandán Temperley ganó Y es el único escolta De Atlético de Tucumán Que a un punto Cortó una racha De 3 partidos Sin ganar Por más que venía Muy bien Temperley Hace 3 partidos Que no ganaba Que esto fue dado Por una derrota Y dos empates Esportivo del Grano Le perdió 3 a 0 Con Ramón Santa Marina Como local Que Ramón Santa Marina También La primera victoria En el campeonato Si no me confundo Para el conjunto De Tandil Fue un partido Típico Fue un duelo De último Y ante último Si vos mirás la tabla Esportivo de Santa Marina Pero ahí hay un pelotón De All Boys Huracán y Esportivo Belgrano Que están con 9 puntos Ahí compartiendo Esa zona Como bien te decía La primera victoria Del equipo de Tandil Patronato le ganó 1 a 0 A Cruzero del Norte Con gol de Martínez A los 15 minutos Cruzero del Norte Que va a 2 puntos Del puntero Que es Atlético de Tucumán Y por último Y por último All Boys Que por fin volvió A la victoria Ante Huracán Que Huracán Sigue Perdiendo Sigue Con su El gol Lo hizo Bustamante All Boys Cortó una racha De 9 partidos Sin ganar Golazo De Bustamante Golazo Cumbre de la noche Bajame la música Vamos a la Cortina abajo Este Como prometimos El lunes pasado Vamos a meter El informe De All Boys Que lo pidieron Bastantes hinchas Este Y No No sé si es para llorar Pero la verdad Que es Preocupante Preocupante Y nefasto La verdad Lo de Lo que fue La La última presidencia De Ahora Ante última presidencia All Boys Fue Asquerosa 13 años Duró 13 años Casi 14 Si Agarró en el 2000 Es verdad Casi 14 Casi 14 años Agarró en el 2000 El 25 de junio del 2000 Asumió Bugallo Roberto Bugallo Hay que aclarar El asume En un panorama Muy pero muy complicado El gol También estaba en quiebra Estaba en una quiebra De 5 millones de dólares Es más Se debían A los jugadores Entre 9 10 Y hasta casi un año De De sueldo Y es difícil Mantener Un Plantel Y Digamos Conforme no lo vas a tener Pero yo creo que si se debía Entre 9 10 Y 11 meses A los jugadores A los empleados Muchísimo más Si Yo quisiera hacer la introducción Del tema Bugallo Él asume Con esta crisis Él va con Con su Con su junta Obviamente Llega con un Aporte Con un Soporte Económico Importante Muy importante Hay que Va a ser Muy mencionado En el mundo El voice El laboratorio Sesco Que Casasco Digo Que es Muchos lo dirían La caja fuerte De Bugallo Fue por estos 13 años En los cuales Él quería plata Él necesitaba plata Y él Tipo lo sacaba De préstamo Era tipo el kiosco Y él iba y fiaba Y sacaba plata Bugallo Asume con una deuda 5 millones de dólares Exactamente Cuando O sea Después de De estar como presidente Asciende Si no me confundo A la A la B nacional Tuvo a dos Tuvo un ascenso Al nacional B Y posteriormente En el 2010 Él recortó Partido Con Central Que hacía En la primera división Él fomentó mucho Los otros deportes All boys Crece mucho En otros deportes Él Casi reconstruye En su totalidad El estadio Hasta Hasta una Un sector del estadio Tiene El nombre Si pero eso fue muy Polémico Querían ponerle Pepe Romero Y él Quiso ponerle suyo Como todo Dictador Bueno es que Se hablaba de que En estos 13 años Fue casi una dictadura Por un tema de que No hubo elecciones Obviamente esto se da Porque no había Quien haga la oposición Exacto Muchos de los que Ahora están En el lado contrario De Bugallo Que fueron parte De su mano derecha Hablan de que Él Limpiaba Con esta palabra Él limpiaba A la gente Que le hacía Un poco de suyo Gente que Comenzaba a ser Un poquito A aparentarse No me metí Muy de lleno Pero Hablaba un montón De despidos Desde que Bugallo A ver La gente que se revelaba Era muy fácil Se los despedía Y otra cosa Por eso eran muy pocos Los que se animaban A hacer el frente Y por eso Tuvo tanto Tiempo Al mando Del equipo De Floresta Claro Y al margen de eso Yo creo que esto Se vio muy Apañado Por la buena Situación Que llevaba Futbolísticamente Futbolísticamente Que Como bien decían Ascendió a la B Nacional Posteriormente Ascendió con el Rosa Díaz A la primera Salió campeón De la B Metropolitana Y se mantuvo Cuatro años En la primera edición Y a ver Cuando Ya cuando Se veía Venir el descenso Ahí fue cuando Empezó a salir Toda la luz Exacto ¿Saben qué? Ahí se me vino Una palabra En los cuatro años En primera Con alguien Que ustedes Lo van a relacionar Era mucho cartón Pintado Era mucho En serio Aprovechamos A mandarle un abrazo A Eduardo Piedra Buena A Eduardo Piedra Buena Que se vienen Unos lindos proyectos En proyecto Lindos proyectos En proyecto Primera La cosa es que Bugallo Utilizó Este laboratorio Sacó plata Sacó plata Y siguió sacando plata Llegó a sacar Cuarenta millones De pesos Es hoy día Que tiene que Pagarle Esos cuarenta millones De pesos Eso te iba a preguntar Laboratorio Casasco ¿Cómo sigue La deuda De Old Boys Actualmente? Casasco Casasco prestó Casi cinco millones ¿Puede ser? Más Claro O sea El primer préstamo Fue casi cinco millones Obviamente Claro A lo que decís Es el primer préstamo Para sacar La deuda La quiebra Porque en el momento Que asume Bugallo Estaba en quiebra Habían pedido la quiebra A los que debían plata Pidieron la quiebra Y Bugallo Acude a Arranquemos Porque Bugallo Cuando tomó El mando del club No estaba En las mejores condiciones No estaba En las mejores condiciones Pero yo ahora Miro Estaba en quiebra El club Arrancó con una deuda De cinco millones Y se fue Con la era Pod Bugallo 40 millones Debe Y actualmente Barraza habla de un pasivo De 90 millones Pero eso igual hay que verlo El tema es que Hay números Cifras que son Impresionantes Hay un Ah para Quiero No se si lo leyeron Hay un Un hecho que es muy curioso El del motochorro El del motochorro Muchachos No se Esto pasa en Argentina Bugallo En momentos Que la crisis económica En Argentina Y en el club Estaba muy Pero muy Alto El Saca un depósito De 300 mil pesos Para pagarles A un grupo de jugadores Y a Empleados Supuestamente Lo según Bugallo Claro La cosa es que Esa plata El iba en su auto Y dice que En la ruta Se le pinche El neumático Cuando baja A hacer el auxilio Vienen unos motochorros Y le sacan Eso sale de la propia boca Del expresidente No Esto es un hecho directivo Que está registrado Y hay notas En todos los diarios De ese momento Es algo que Tomó Mucho Estuvo en todos En boca de todos Porque es algo Muy llamativo O sea Que justo Vayas a sacar la plata De De los jugadores Y Es muy raro Suena muy raro No digo Es algo que nunca cerró En los hinchos del box A eso iba 200 mil pesos Muchachos Bueno La cosa es que En la era Bugallo Por ejemplo Fue muy conocido En los últimos dos años Por sus cheques Rebotados Rebotados Exacto Hoy mismo Pepe Romero Le den plata Y todo Porque le daban Cheques Y no se podían cobrar Exacto Un total De 298 Cheques Rebotados Que serían Unos 11 millones Exacto Casi Casi 12 Nada más Del 2012 Al 2014 Y ahí entra El tema De por qué Ahí el por qué Es porque Bugallo Trabajó 35 años En este laboratorio Y Por temas Personales Que no se saben Era tesorero Era tesorero Trabajó 35 años De tesorero La cosa es que Después de esos 35 años En el 2012 Deja de ser empleado Y ahí es cuando Parece que le sueltan La mano Desde el laboratorio Le sueltan la mano Y le piden Que comience a pagar La deuda Y ahí es cuando Vienen todos Los problemas Juntos Ahí es cuando Se empañó Exactamente Por qué Porque El club No tenía Un soporte Económico Porque No tenían De dónde Sacar la plata Y tenían que pagar Todo lo que tenían O sea Digamos que El laboratorio Era Las dos piernas De Old Boys Era este laboratorio Exactamente Le cortaron Las piernas Diría Maradona Y Bugallo Comenzó a Hacer todo Como podía Comenzó a Dar cheques O sea Él sabía que No le iban a Y recordamos Que en esa temporada Se dan Las incorporaciones Importantes Importantes Y que Todos sabíamos Que Old Boys No las podía pagar Principalmente Falcioni Que cobraba Un dineral Hay una cifra A Falcioni Le deben Un millón De dólares ¿Las cobrará algún día? Sí Calculo que sí Esperemos Post Bugallo ¿Cómo fue? Mirá Un Rapidito Dale El 13 de junio Se resuelve Hacer una asamblea Ya que juntaron Casi 700 votos Si no me confundo Donde se decide La renuncia De Bugallo A la presidencia Se hace una asamblea Extraordinaria Que es Cuando en un club Se dice que está Todo muy Mal Destruido Claro No solo destruido Sino que es muy dudoso Los socios pueden Convocar esto Mediante las firmas Hicieron ¿Cuántas firmas? 700 Casi 700 Igual Bugallo Salió Solo 300 ¿Te puedo meter Y fijarte Cuántos socios Activos tiene Old Boys? En un rato En un rato Bueno Se asumió Lo que se llamó El S7 Dame un segundito Dale Hay un amiguito Al aire Que me parece Que nos quiere saludar Está Fede Cof Como le decimos nosotros ¿Cómo estás? Hola Hola ¿Qué tal? Sí Sí Buenas noches Sí Quería Quería hablar con la radio Por favor Sí Hasta acá En la radio El proyecto De la radio De la radio Hola ¿Qué tal? ¿Mauro? Matías Sí Mirá Quería hablar Sobre el buen presente De Defensores del Grano ¿Quién? Dieguito Yau O algo por el estilo ¿Quién habla? Sí Mirá La verdad Que quería hablar De Defensores del Grano Bueno A ver Si querés decir De Defensores del Grano Mirá La verdad Que quería Quería nombrar Un buen presente Porque Siento que Ya estamos Para salir campeones Me parece Y vamos a subir Vamos a subir Y jugar el repechaje Como se merece Está bien Está bien Te decía La mejor de las suertes Para Para lo que queda Del torneo Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Quería Quería demostrar Que Defensores del Grano Está presente En todos lados Y más que nada En su radio Está bien Te mando un abrazo Y nada Ojalá que Que tenga suerte Para lo que viene Y ojalá que no se caigan Dios quiere Y bueno Más que nada Mandarle un saludo De la De la comunidad Roja y Negra A los dos locutores Que están ahí presentes A Mauro y a Matías Por su cumpleaños En el día de la fecha Bueno Gracias papá Y un saludo Nos vemos Hasta luego Chao Chao Esto es un engalo No sé ¿Qué pasó? Era chiquito ¿Ves que está en todos lados Este muchacho? ¿Ves que es molesto? Es una persona molesta Vale Seguí con los boys Estamos con Bueno Diciendo La asamblea extraordinaria ¿Cómo sigo con esto muchacho? Estamos muy serios con esto Bueno Se resuelve El 13 de junio Hacer la asamblea extraordinaria Que se juntaron Casi 700 votos Asume Se decide La renuncia De Bugallo Asume lo que se llamó El S7 Que tenía como cabeza O sea Como presidente A Barrasa Daniel Barrasa Como presidente Fabián Aguirre Como segundo vice Patricio Trobato Como vicepresidente Nicolás Roca Como protesorero Gustavo Moussa Como secretario Alejandro Cogo Como tesorero Alejandro Delío Como en la comisión Fiscalizadora Y eso se denominó La S7 Como dato Como dato Dale Bugallo dice que Él renunció Por las presiones De ese momento Recordamos Hubo casi mil hinchas En ese gimnasio En el cual A los gritos Se pidió La renuncia De él Y él se vio obligado La Agrupación Soy Floresta Fue la única lista Que se presentó En tiempo y forma Por ende Fue lo que asumió Quedaron En la comisión Directiva Claramente Agrega un dato Chiquito Dale Post Bugallo Lo que hizo Este señor Este De fasto Impresentable No se como Quieren llamarlo Pidió Como Un 60% Del pase De los jugadores Que Son Matos Montoya y Caleri Entre otras Si no lo confunda Montoya Que era la figura La figura Esto se da por un Por un tratado Que hicieron Que decía De actas Claro Por un acta Que decía Que La persona Que manejaba Económicamente Si no lo confundo Ese traspaso Se tenía que llevar El 60% El 60% El tema Era para Las deudas Y Todos Las personas Que debían En otras palabras El laboratorio Casasco Les piden Que lo pongan Nombre de Bugallo Entonces Cuando se va A Bugallo Pide El 60% Que le corresponde De todas Las transferencias Que son Las de Como mencionaste Montoya Matos Y Caleri Que Es muy Los socios Quedaron muy impactados O sea Vos dejas una deuda De 40 millones Y encima Quieres que Te paguemos Y de algún lado Tiene que empezar a pagar Esa es la realidad Claro Exactamente Es todo por vivir Así Con cartón pintado Mira Vamos Dale Montoya 4 millones De pesos Matos 2 millones 800 Caleri 1 millón 500 En total Es 40 millones La deuda Y la deuda Por ejemplo Chevalier En los micros Que transportaban A All Boys Pidió La quiebra Pidió la quiebra Por una deuda De 200 mil pesos Pero aún así Pidió la quiebra Tuvieron que pedir Que no se haga Ah Otro dato A los laboratorios Casasco Se le otorgó Se le cedió Mejor dicho La plata De la televisación Que son 4 millones Eso directamente No lo veía el club Claro Bugallo Lo único que hacía Era directamente De una manera Redireccionarlo Para que vaya A la otra Pero esto Más que nada Es ahora Exactamente ¿Por qué? Porque Casasco pidió Que se comience Para saldar Claro Exactamente Ahora tienen que pagar Y no hay con qué Por ejemplo No tenían plata Para abrir el estadio Se pueden acordar Hace una fecha Contra Patronato Tuvieron que pedirle La plata a los socios 200 mil pesos Old Boys también Perdió el predio De 6 Porque Bugallo Había Pero levantó Un predio nuevo Que no se Era así rápido Para ir redondeando Un predio de Chivircoy Que se arrancó Con unos 15 hinchas Sí Que se Esto De palabras De un hincha Que estuvo presente Le aprovecho Mandó un abrazo A Brian 15 hinchas Que se juntaban En un palco Y se empezaron Y se empezaron Posterior a esto Con el objetivo De tener En la cancha Digamos en Floresta Un predio Donde Los socios Y los hinchas Puedan concurrir A realizar actividades Con el club ¿Se entiende? Handball Basket Pasa el día Lo que sea Futsal Futsal también La realidad Se juntaron 15 hinchas En un palco Tras ello Se empezaron A juntar Una vez por semana Y se hizo El llamado Predio de Chivircoy ¿Cómo juntaron La plata? Rifas Publicidades Cerámicos También Yo cuando fui Por ejemplo Todavía siguen Con la modalidad De la rifa Son 10 pesos No es el bono Contribución Mejor dicho Que vos pones Pagas 10 pesos Y además Se sortea Una camiseta Al final de la jornada Hoy El predio de Chivircoy Cuenta con vestuarios Cuenta con una cancha De handball Y lo que me remarcaron Que diga Es que es todo Meramente a pulmón De los hinchas Y los socios Como pasa En muchos clubes Igual Muchos clubes Que levantan Predios a pulmón Y demás Para levantar El lugar Por ejemplo Se hacían Ventas de cerámicos Con los nombres De los familiares Por precios altos Obviamente 5 mil pesos El nombre Del predio Es Fernando Sánchez Padre del jugador Ídolo En All Boys Que lamentablemente Murió a los pocos Al mes Si no me equivoco De que se abre El predio Y se decide Ponerle El nombre Porque además Él fue uno De los que Estaba presente En estos 15 socios Y fue el que dijo Muchachos Hoy Tenemos que abrir Un previo Muchachos Cerrando Tema del Boys Quedé impactado Con el llamado Bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a una tanda corta A la vuelta Lo tenemos a Ortiz López El canal que sale A sembrar valores TodosunoTV